Bienvenidos una vez más a su canal Arial Noticias. Daniela arremete contra Salvador y dice que lo tiene chiquito, dejándole el mal ante el público. Daniela, quien hace unos días se veía implicada en una relación con Salvador, el cual surgió en el momento que ambos subieron a la suite, siendo que Daniela fue quien se acercó a Salvador de una manera que lo provocara, por lo que él rechazó ese momento para que no pudiera pasar al siguiente nivel de su amistad. Sin embargo, a raíz de ese momento, ambos se han visto un poco separados dentro de la casa, ya que Daniela ha estado más con Laura y Cerboni con algunos compañeros como lo son Nacho, Juan y Tony. Daniela, hace unos minutos, ha mencionado que le sintió a Salvador la parte baja y que él lo tenía chico, que ella esperaba algo con mayor dimensión, pero que al sentir dicho tamaño decidió mejor ya no, porque con eso se quedaría con ganas. Su tamaño va con su varonilidad, va a ocultar su micro. Sin embargo, las reacciones de algunos fans hacia esto que dijo fue que en algunos casos le dijeron que estaba ardida porque Salvador la rechazó, ya que ha estado varios días cantando cosas de rechazo. E igual mencionaron que así como piden respeto ellas, que tienen también que respetar a los varones. También hubo fans que les causó risa saber eso y quienes apoyan a Cerboni. Daniela culpó el encierro de querer estar con Cerboni, pues esto se mencionó por parte de Daniela. Ya veremos qué más sucede, tú qué opinas de la manera en que Daniela exhibió a Salvador, ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber dejando tu me gusta y decir la manita arriba y también tu comentario. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones. Gracias, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!